Hola que tal amigos de Sensor YSB, bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Orlando Salguera y nos encontramos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y justamente hoy está por comenzar esto que es el primer congreso internacional de nutrición y también ciencias de la conducta, ya que dicho evento busca contribuir a la lucha de diferentes enfermedades relacionadas a la salud. Evento que pretende abarcar todos estos temas internacionales y que también se están dando en nuestro país, así que los invitamos a que no se despeguen porque aquí comienza Sensor YSB, temporada 11. Bien, yo soy Miguel Ángel Fraga Vallejo, soy el coordinador de investigación y posgrado de aquí de la Facultad de Medicina y Psicología. Dentro del primer congreso de nutrición y ciencias de la conducta que se llevó a cabo la semana pasada aquí en la Facultad, yo fui parte del comité organizador. El cantar con el grupo que tenemos integrado, nosotros somos todos egresados tanto de psicología como de medicina, es como una parte de cierre recreativo del evento, programamos tener una kermés en la que participaran los alumnos de las tres carreras, medicina, psicología y ahora nutrición por primera vez, y al mismo tiempo pues nosotros amenizar con nuestro grupo como lo hacemos regularmente, siendo esta la que damos por llamar la primera noche de bienvenida para los alumnos de medicina, psicología y de nutrición de nuevo ingreso, al mismo tiempo de un evento recreativo de cierre del congreso que terminó precisamente ese día, y que lo cerramos con actividades deportivas y culturales, una carrera en el circuito universitario que se hizo antes de la kermés y concierto que dimos nosotros en la noche. Entonces fue una velada bastante bonita y agradable e integral para los muchachos. Yo estoy metido en la música desde los ocho años que empecé a tocar guitarra, en la preparatoria federal fue donde tuve mi mayor escuela, ahí formamos la primera estudiantina de la preparatoria federal, ahí tuve oportunidad de aprender otros instrumentos, todo ha sido totalmente amateur, o sea, nunca he tomado cursos formales. Entrando a medicina, curiosamente entramos casi toda la estudiantina de la preparatoria, de la primera estudiantina entramos a medicina. En el año de 1979, pues formamos aquí la primera estudiantina de, primera y única estudiantina de medicina, aquí en la universidad. Tengo entendido que era la primera estudiantina de la universidad incluso. Estuvimos activos de 1979 a 1983 aproximadamente, 84, 83, que fue cuando ya salimos al internado rotatorio de pregrado, que ya nos imposibilitó continuar con la estudiantina y ya no se volvió a formar la estudiantina. Este, posteriormente ya muchos años después, ya como médicos ya maestros egresados, este, junto con algunos maestros también de aquí, de la facultad, se nos ocurrió integrar un grupo de rock. De eso ya hace aproximadamente unos, que serán, 15 años. Y totalmente también recreativo, este, y a raíz de eso, pues ya formé el propio, ¿no?, derivado de ese grupo de maestros, en el cual ahora yo incluyo alumnos egresados. Por favor, déjenos bailar, por favor, déjenos bailar, por favor, déjenos bailar, hoy uno de esos días, y me duele la espalda. Del grupo original somos dos, este, y los demás son egresados de psicología, incluso tenemos uno de odontología, que nos juntamos solamente para ensayar una vez al semestre, y generalmente para tocar en eventos que nos solicita la misma facultad, o que organizamos nosotros para los alumnos. Fíjate que no teníamos nombre, originalmente nos llamábamos Yatroz, porque éramos puros médicos, pero ahorita que ya tenemos odontología y psicología, pues vamos a tener que buscar un nombre apropiado, ¿no? Es totalmente recreativo, ¿eh? Nuestro grupo, te digo, para este evento del viernes ensayamos una vez nada más. No lo hacemos con el afán de trabajar de algo, todos somos completamente amateurs, es para pasar un momento agradable a través de la música rock. Tocamos rock en español y rock clásico generalmente. Sí, hay un programa que tenemos que hacer, programa Vidae. Este programa ya tiene 18 años. Este programa es el Vidae, significan viajes de integración interinstitucional, docente asistencial y de investigación. Este viaje lo llevamos organizando desde 1998. Por parte de la UABS llevamos maestros y alumnos de medicina, de psicología y de odontología, que se lleva a cabo en comunidades desprotegidas de la región. Específicamente trabajamos en el Valle de San Quintín, en comunidades con presencia indígena. Este programa se lleva a cabo y tenemos ya tantos años con muchos egresados del programa. Tal vez lo más importante es que tenemos comunidades muy satisfechas del trabajo que como universitarios les estamos brindando. Como se los he dicho mucho en las aulas a los alumnos, el lema de la universidad es muy claro y preciso por la realización plena del hombre. En ningún momento te dice que el hombre tiene que estar desarrollado solamente en el campo científico o intelectual. Entonces, tener compromiso y espíritu universitario, ser cimarrón, implica que te prepares en lo científico, o sea, en lo que sería lo tecnológico, lo disciplinario, pero también en tu aspecto físico, practicando actividad deportiva, activación física y también en lo artístico-cultural. Si realmente quieren ser unos cimarrones integrales, unos cimarrones plenos, necesitan dedicarle tiempo a la cultura, a las artes y al deporte, aparte de su conocimiento disciplinario. Entonces, esto yo lo hice como alumno, yo soy cimarrón 100% egresado de aquí, lo he hecho y lo he fomentado como profesor, tanto desde la licenciatura hasta el doctorado. Yo no puedo concebir un cimarrón que no se desarrolle en las tres esferas, en la científica, en la física y en la artística. Y es por eso que estamos metidos en eventos culturales, artísticos y también deportivos, aparte de lo científico como es el Congreso. Este es mi punto de vista, no puede ser cimarrón si no te desarrollas en las tres esferas. Amigos de Sensor YS, continuamos y déjenme contarles que México a nivel mundial ocupa el primer lugar en obesidad en adultos y el segundo en obesidad infantil. Esos son de los temas que se están hablando ahorita en el Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias de la Conducta. Otro de los temas es la desnutrición. Estos temas son los más importantes que en México nos están afectando, porque afectan el desarrollo de nuestros jóvenes. Es por eso que les invitamos a que no se despeguen y continúen viendo Sensor UABC. Hola compañeros de Sensor UABC, mi nombre es Eduardo Peña y el día de hoy les presentaré todo lo que deben de saber sobre la segunda jornada de Relaciones Internacionales. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rincón, actualmente estudio el octavo semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo soy Elisabeth García y estudio el quinto semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Los invitamos este 22 de septiembre a las 9 y media de la mañana en el Teatro Rubén Vizcaguino a la segunda jornada de Relaciones Internacionales, Medios de Comunicación y Política Internacional. Se titula como Medios de Comunicación y Política Internacional. Esta se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre a las 9.30 am. ubicada en el Teatro Universitario Rubén Vizcaguino Valencia, en UABC Campus Tijuana. Se contará con la presencia de el conductor de Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid, el director de Hispan TV, Ali Ejaredal, el periodista de Entre Noticias, Rubén Luengas, el conductor de Enfoque Noticias, Leonardo Curcio, y por último, y no menos importante, el catedrático Arturo Jiménez Bacardi. La inauguración se llevará a cabo a las 9.30 am. En el Teatro Rubén Vizcaguino, donde contaremos con la presencia de las autoridades universitarias y el comité organizador. Iniciaremos con la conferencia de Roberto de la Madrid, titulada La Política Mundial y el análisis de los medios de comunicación en la región de Medio Oriente, seguido por la conferencia de Ali Ejaredal, en el Teatro Rubén Vizcaguino, a las 12 pm. Posteriormente, habrá una exhibición de mostradores y comida a la 1.30 pm, en el Teatro Rubén Vizcaguino. A las 4.30 pm, en el Auditorio Feiri, el doctor Arturo Jiménez Bacardi nos hablará sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, en materia de seguridad y la percepción de los medios de comunicación. Y por último, a las 6.30 pm, en el Auditorio Feiri, Leonardo Curcio nos hablará sobre el papel de los medios de comunicación en el análisis de la reconfiguración de la política mundial, América del Norte. Y bueno, queremos invitarlos nuevamente a que asistan al evento, a toda la comunidad en Cimarrona. Tendremos créditos 8 igual a 1, si hacen el registro pertinente, que estaremos publicando el proceso aquí en nuestra página de Jornadas de Relaciones Internacionales. Y, de la misma manera, invitamos al público general a que asista directamente al evento y que se la pase muy bien. Gracias, nos esperamos. Recuerda que esta actividad es 8 igual a 1. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Eduardo Peña y esto fue lo que debes de saber sobre la segunda jornada de Relaciones Internacionales. El día de hoy tuvimos el honor de entrevistar al director de la Facultad de Medicina y Psicología, el doctor Arturo Jiménez, quien tuvo la oportunidad de ser uno de los organizadores, así como también dio una conferencia titulada La obesidad en México de las políticas fallidas a las áreas de oportunidad. El objetivo del Congreso es compartir con colegas, médicos, nutriólogos, licenciados en actividad física, enfermeras, psicólogos, cuáles han sido los avances más importantes sobre la nutrición, reflexionar sobre lo que se ha hecho, lo que ha avanzado y lo que falta de lo que hace. En ese marco hemos invitado y tenido el privilegio de que acepten personas de alto prestigio. Se van a presentar al menos 14 conferencias que van desde la fisiología, de la obesidad, por qué el subir y bajar de peso hace a las personas tener más grasa, por qué los fracasos, por qué se han fracasado en las estrategias para combatir la obesidad. Se va a hablar también sobre la estigmatización a las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Se va a hablar sobre la dieta y enfermedades neurológicas, los resultados de los estudios más recientes de dieta mediterránea, de la dieta mediterránea y qué es lo que se espera, cuáles son los retos en investigación y generación de conocimiento de la dieta mediterránea. Llevamos organizando, empezamos la idea desde hace un año, cuando el rector me dijo, vamos a, queremos hacer una celebración del 60 aniversario de la universidad y a los directores les digo, bueno, por qué no hacen un congreso internacional que tenga implicaciones para beneficio de la población y que tenga impacto internacional. Y han participado más o menos 20 profesores de esta facultad, que son de la carrera de medicina, de la carrera de psicología, y también al profesor de otros compañeros de la universidad. El año que entra vamos a hacer, queremos hacer un congreso internacional de psicología y depende de los resultados, lo haríamos cada dos años o cada tres años. El congreso lo va a inaugurar el rector el día 6. Posterior a ello va el doctor Luis Serra Mayem, que llega de Las Palmas de Gran Canarias, dará una conferencia magistral sobre nutrición y enfermedades mentales y neurológicas. Si nos basamos en la encuesta nacional, en niños de 5 a 11 años, utilizando como criterio de obesidad todas las desviaciones estándares arriba de la media, en 1999 teníamos más obesidad que España en 2013 y más obesidad de España que Suecia en 2013. Sí, siempre es importante comentar que este evento, a pesar de que vienen académicos de muy alto nivel, también es para la población general. Y que es de los eventos probablemente médicos menos caros que hay, porque hemos tratado de cubrir, de que fuera menos caro con el apoyo y la generosidad de los ponentes. Segundo, es único el sentido de que los problemas de nutrición y salud tienen muchos conflictos de interés y en ellos participan mucho con frecuencia financiamiento de las industrias de los alimentos y la industria farmacéutica. Y nosotros no aceptamos eso. La manera de conocer las actividades que tenemos es a través de nuestra página, de la página de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Ahí vamos dando información sobre los próximos eventos. Este es un modelo que el código de On-Pen-Pen, que tiene el motor, 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 el motor. Y ha trabajado mucho sobre ese modelo encológico. Y que es eso, las conductas humanas. Niños, los autos no dependen solamente de tu hogar, sino dependen del entorno. El nivel de coro en la familia es el otro que pasa. Bienvenidos una vez más a su sección marcador. En la Universidad Autónoma de Baja California, se llevó a cabo la carrera Corre, Camina o Trota de 5 kilómetros, planeada por el Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias de la Conducta, donde estudiantes de la universidad y personas externas participaron recorriendo las instalaciones del Campus Tijuana. A los ganadores se les otorgaron unos trofeos, según sus respectivos lugares. Mi nombre es Cristian Bermúdez. Me entreno con la entrenadora Terry Dawi, en el CREA, los miércoles 5.45. La carrera me pareció muy buena, me enteré por ella gracias a la página de Cuéntame tu Carrera. La ruta me pareció excelente, se dio para hacer buen tiempo. Mi tiempo fue de 17.1 y felicidades a los organizadores. Mi nombre es Jessica Bustos, soy de la Facultad de Deportes y pues no me enteré de esta carrera por mi hijo Cristian. Y pues me pareció bien, llegué en primer lugar con 19.16 y pues me pareció bien correr en la noche, otra experiencia. Mi nombre es Eric Alvarado, quedé en primer lugar, soy de la Facultad de Deportes y me pareció muy buena carrera. Hice un tiempo de 16.51 y me enteré de esta carrera por mi compañero Cristian, que ya fue el primero que pasó. Y pues se me hizo muy curada correr en la noche y espero que sigan fomentando el deporte. Mi nombre es Hugo Aguilar, yo me entreno con Javier Zavala, conocido como La Bala Zavala. Mi tiempo fue 16.58, quedé en segundo lugar. Por el medio del cual me enteré de la carrera fue de Cuéntame tu Carrera, de Iván García. Hola, soy Esmeralda Costa de la Facultad de Deportes de cuarto semestre. Yo me enteré por Guadalupe, Montelongo, me invitaron a dar el calentamiento en esta carrera. Es una gran experiencia porque el clima a todo va, en la tarde es otra gran etapa para poder correr y quedé en tercer lugar en la carrera del día de hoy. Hola, soy Lila Zapata, soy de la Facultad de Medicina. Me enteré de esta carrera por el Congreso de Nutrición. Me gustó que la carrera fue de noche y muy bonita experiencia. Y eso fue todo por nuestra parte. Hasta la próxima. Amigos, estamos de regreso aquí en tu programa Sensor UABC. Y déjenme comentarles que gracias al apoyo de la Facultad de Medicina y Psicología es que el día de hoy se está llevando a cabo dicho evento justamente aquí en el campus UABC Tijuana. También quiero preguntarles a ustedes, ¿saben qué es la nutrición? Bueno, la nutrición no es más que el proceso biológico mediante el cual el cuerpo admira los diferentes nutrientes necesarios para que puedan ser absorbidos de una forma vital, para que así nuestros diferentes órganos puedan trabajar de una forma óptima. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en la Ciencia Cierta, por motivos del Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias de la Conducta, vamos a presentarles a la doctora Elizabeth Díaz, que nos hablará sobre sus proyectos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, mi nombre es Elizabeth Díaz Arrimedo. Soy estudiante, bueno, ya soy maestra en Ciencias, egresé de la Facultad de Medicina, programa de Ciencias de la Salud. Y el trabajo que yo realicé durante la maestría fue relacionado con el extracto de la raíz de una planta que es de la región. Yo soy bióloga de información, estudié en la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y vine aquí a Baja California a hacer estudios y continué con la maestría. El trabajo que hicimos nosotros es muy bonito porque el día de hoy que lo presentamos en el Congreso de Ciencias de la Conducta y Nutrición, la verdad ha sido una oportunidad muy bonita para mostrar este tipo de trabajo. En la región norte de Baja California tenemos muchos recursos naturales bien importantes y desafortunadamente no se han considerado sus estudios tanto etnofacuatológicos, culturales, biodiversidad, naturales en general. Entonces este trabajo que yo hice pues muestra que tenemos la capacidad aquí en UABC para llevar estudios suficientes que sostengan, que soporten la importancia de los recursos naturales para empezar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues la importancia biológica de las moléculas que están en las plantas. El trabajo que yo realicé se basa principalmente en ver cuál es la capacidad antioxidante que tiene la raíz de una planta que es alveomelífera. Y bueno, los resultados fueron maravillosos porque vimos que tiene una capacidad antioxidante súper alta en relación con la quercitina que la usamos como estándar. Y además logramos aislar una molécula, que eso es mi orgullo, es como mi hijo. Es la criptotachinona. Es una molécula de importancia biológica súper, 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 súper estudiada ya y que además se ha demostrado que tiene propiedades anticancerígenas. Entonces estamos hablando de que tenemos un recurso natural muy valioso aquí en la región. Tener una planta que tiene dentro de sus componentes químicos una molécula con un valor tan grande biológicamente nos pone nuevamente en primer lugar en biodiversidad de plantas, animales, pero en biodiversidad también molecular. Tiene que existir también ese enfoque que la sociedad, las políticas públicas también se asomen a esa parte, que no se ven. En mi trabajo que se realizó, tenemos el aislamiento por primera vez de una molécula que no se había observado en la planta. Y hicimos un estudio además sobre la capacidad antioxidante que nunca se había hecho. Entonces son trabajos que estamos haciendo en UABC, son trabajos que si nos unimos con otras facultades, el esfuerzo, la colaboración y la ayuda mutua a los recursos se optimizan mucho mejor. ¿Qué se espera? Que hay una motivación por parte de los estudiantes, porque los que hacen el camino no son las escuelas. Los estudiantes tienen que proponer, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer con esta persona, pero que también me ayude esta otra persona. Si uno está buscando oportunidades, si uno está buscando recursos aquí, recursos allá, en algún momento se tiene que abrir puertas. Y eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Se abrieron puertas en la Facultad de Medicina, que me dieron a mi chance de transferirse bióloga. Yo tuve compañeros médicos, enfermeras, psicólogos, pero yo era la única bióloga. Me aceptaron primero y segundo, después de que me aceptaron en su programa de ciencias de la salud, pues me permitieron hacer un trabajo que tuviera que ver con ciencias básicas. Muy, muy con la química y gracias a eso también con la Facultad de Química. Estamos muy orgullosos del trabajo y muy felices de colaborar en UABC. Esto sería todo por mi parte, soy Erick González para Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Hola compañeros de UBC, mi nombre es Eiffel Ibañez y esto es Banco de Ideas. Si el día de hoy no vivimos la tarea de preguntarles a los estudiantes de UABC si tienen algún interés de ingresar a algún taller cultural o deportivo. Bueno, mi nombre es Cintia Paula Costa López, estoy en la Facultad de Derecho, primer semestre, conozco el taller de artes visuales, el de teatro y el de danza. Mi nombre es Antonio Ríos Castillo, soy de la Facultad de Derecho, primer semestre y conozco el taller de teatro. Hola, mi nombre es Carlos y estoy estudiando ingeniería industrial, de teatro, danza y creo que también hay música. Yo soy Oscar y estudio en la Facultad de Contaduría y Administración en la UABC. Tengo entendido que hay varios talleres artísticos, por ejemplo, como de pintura, fotografía, danza, creo que de televisión también, de actuación, teatro y talleres deportivos también. Bueno compañeros del Sensor UBC, esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Héctor Ibañez y esto fue Banco de Ideas. Hoy en tu sección, lo que debes saber, hablaremos sobre la conferencia que impartió el profesor Lluís Serra Majem, sobre los últimos avances en la investigación en torno a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una valiosa herencia cultural que representa mucho más que una simple pauta nutricional, rica y saludable. Es un estilo de vida equilibrado que recoge recetas, formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos típicos y actividades humanas diversas. Entre las muchas propiedades beneficiosas para la salud de este patrón alimentario se puede destacar el tipo de grasa que lo caracteriza, aceites de oliva, pescado y frutos secos. Las proporciones en los nutrientes principales que guardan sus recetas, cereales y vegetales como base de los platos y carnes o similares como guarnición. Y la riqueza en micronutrientes que contiene, fruto de la utilización de verduras de temporada, hierbas aromáticas y condimentos. Así lo reconoció y celebró la UNESCO inscribiendo la dieta mediterránea como uno de los elementos de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La alimentación saludable que nos proporciona la dieta mediterránea es perfectamente compatible con el placer de degustar sabrosos platos. Entre las cosas que mencionó en la conferencia se habló sobre la pirámide. La pirámide. El nuevo esquema incorpora elementos cuantitativos y cualitativos en la selección de alimentos. La pirámide tradicional de la dieta mediterránea se ha puesto al día para adaptarse al estilo de vida actual. Por iniciativa de la Fundación Dieta Mediterránea y en colaboración con numerosas entidades internacionales, un amplio grupo de expertos pertenecientes a disciplinas diversas, desde la nutrición a la antropología, pasando por la sociología y la agricultura, ha consensuado un nuevo esquema que enriquece la representación gráfica con la incorporación de elementos cualitativos. La nueva pirámide sigue la pauta del anterior. Sitúa en la base los alimentos que deben sustentar la dieta y relega a los estratos superiores, gráficamente más estrechos, aquellos que se deben consumir con moderación. Pero además se añaden indicadores de orden cultural y social íntimamente ligados al estilo de vida mediterránea, desde un concepto de la dieta entendida por un sentido amplio. No se trata tan solo de dar prioridad a un determinado tipo de alimentos, sino a la manera de seleccionarlos, de cocinarlos y de consumirlos. También refleja la composición y número de raciones de las comidas principales. Espero que les haya gustado tu sección, lo que debes de saber. Amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias de la Conducta. Exactamente. Muy contentos y agradecidos de haber sido parte de este congreso. Y también, amigos, queremos invitarlos para que nos sigan todos los domingos a las 1.30 de la tarde por Sintesis TV y repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Amigos, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y nuestra plataforma de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sensor UABC, temporada 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!